Imagina caminar por las calles de una Roma clásica, donde cada piedra y columna cuenta una historia de poder, conquista y rebelión. En el corazón de esta historia, se encuentra un hombre que desafió a la mismísima república romana, cuya historia aún resuena en los ecos de tiempo, Tiberio Sempronio Graco. Prepárate para descubrir cómo un solo hombre intentó cambiar el destino de Roma. Muy buenas y bienvenido a Pasado y Presente Vivo. Si te gustan los vídeos sobre los misterios y las maravillas de la historia, suscríbete al canal y dale a me gusta para apoyar el canal y no perderte ningún vídeo. Hoy te llevaré a través de la vida, las luchas y el legado de Tiberio Sempronio Graco. Estamos en el siglo II a.C., una época en la que Roma, pese a su grandeza, enfrentaba profundas divisiones internas. Las guerras habían enriquecido a unos pocos, dejando a muchos en la pobreza. La concentración de tierras y poder en manos de la elite aristocrática exacerbaba estas tensiones. Fue en este caldo de cultivo donde surgió Tiberio Sempronio Graco, un hombre de familia noble que vio la urgencia de reformar una sociedad fracturada. Nacido en el seno de una de las familias más distinguidas de Roma en el 162 a.C., Tiberio Graco no era un hombre común. Desde joven, mostró un talento excepcional en la diplomacia y la milicia, destacándose en la Tercera Guerra Púnica y las guerras celtíberas. Pero fue su paso a la política como tribuno de la plebe lo que lo llevó al centro del escenario político romano. Allí, sus visiones de justicia social y reforma comenzaron a tomar forma. Como tribuno, Tiberio propuso la Lex Agraria, una ley para redistribuir las tierras de la Ger Publicus a los ciudadanos más necesitados. Este plan radical, aunque centrado en la justicia social, no fue bien recibido por la aristocracia, que veía en él una amenaza a sus intereses. La propuesta de Tiberio buscaba no solo aliviar la pobreza, sino también fortalecer la base militar de Roma al proporcionar tierras a los soldados veteranos. Sin embargo, su visión chocó frontalmente con los intereses de la aristocracia senatorial. La oposición a las reformas de Tiberio fue feroz. Su asesinato en el 133 a.C. no solo fue un golpe a sus reformas, sino también un símbolo de las tensiones y divisiones en Roma. Este acto marcó un cambio en la historia romana y puso de manifiesto la resistencia de la aristocracia a cualquier forma de cambio social. El legado de Tiberio no terminó con su muerte. Sus ideales de reforma agraria inspiraron futuras generaciones y dejaron una huella indeleble en la historia de Roma. Tiberio Sempronio Graco fue mucho más que un reformador, fue un visionario que vio más allá de las estructuras de poder de su tiempo. A través de su vida y obra, entendemos mejor la compleja naturaleza de la antigua Roma y las luchas eternas por la justicia social. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este relato sobre Tiberio Sempronio Graco, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Hasta la próxima en pasado y presente vivo.